¿Qué motivó la publicación del libro La formación docente en escenarios contemporáneos? Lo que motivó la publicación del libro La formación docente en escenarios contemporáneos fue la iniciativa de las jornadas realizadas en las primeras y segundas jornadas sobre formación docente en el año 2013-2014 en la Universidad Nacional de Quilmes, en la que se acercaron y presentaron diferentes reflexiones, experiencias y trabajos docentes e investigadores del sistema educativo, de los diferentes niveles y modalidades y también de organismos ministeriales. Queremos que contribuyen, tanto que abro interrogantes sobre las problemáticas actuales en el marco de las políticas de inclusión educativa, los nuevos formatos de educación, las tecnologías de convergencia educativa y los institutos de superiores de formación docente y universidades como formadores de docentes de nuestro sistema educativo argentino. Este libro se publica a 10 años de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, uno de los eventos más importantes en la materia del sistema formador, que contribuye en la organización curricular y desarrollo y jerarquización de la formación docente de nuestro país, así como a 10 años justamente de la creación de las carreras de profesorado de la Universidad Nacional de Quilmes. Sostenemos que los diferentes aportes cobran hoy en esta coyuntura una particular significancia en motivo de las movilizaciones y luchas en defensa de la educación pública y de la formación docente, que nos llevan a tener que estar en plena conciencia, reflexión, problematización de nuestras prácticas, en tensión y en concordancia con lo que plantea la última Ley de Educación Nacional, 26.206. Con enorme alegría los invitamos a recorrer esta compilación que reúne 12 capítulos de diferentes autores y autoras, a todos los que conforman el sistema formador argentino y también a los estudiantes que asisten a las diversas instituciones. Gracias por ver el video.